Para consolidar el trabajo con comunidades nativas, el Parque Nacional Cordillera Azul firmó acuerdos de conservación, iniciativa que impulsará la producción de artesanía y la instalación de cultivo de cacao en comunidades nativas de Aguaitía. Gracias por ver el video. Por Cordillera Azul, el objetivo de estos acuerdos fue promover la participación y el compromiso a favor de la conservación del Parque Nacional Cordillera Azul y la mejora de condiciones de vida con las organizaciones de cacauteros y artesanos de las comunidades nativas. Hoy día se han suscrito tres acuerdos de conservación que son alianzas entre dos partes donde decimos nos sumamos a la conservación, nos sumamos al fortalecimiento de las capacidades y además estamos viendo con CIMA Cordillera Azul, que es un aliado nuestro, que es una ONG que ha trabajado con nosotros ya 15 años, ver cómo llegamos a las comunidades. Ahora estamos firmando un acuerdo para fortalecer a la asociación de productores de plátano, de cacao y restauradores y además a las artesanías. Emprendedores por Cordillera Azul fue lanzada con la presentación de dos proyectos. Primero, buscar el mejoramiento de la competitividad y la restauración ecológica de paisajes con cacao en las parcelas de los socios de la Asociación de Cacauteros, Plataneros y Restauradores de Santa Rosa de Aguaitía. Segundo, promover el fortalecimiento organizacional de los socios integrantes de la Asociación de Artesanía Metsabirí de Santa Rosa de Aguaitía. Asimismo, se presentó el catálogo de productos artesanales de la Asociación de Artesanía, quienes reúnen a 14 miembros de la comunidad nativa Yamino. Venimos trabajando con estas comunidades desde hace muchos años y se ha trabajado primero en los documentos de gestión, planes de calidad de vida y ahora mismo entonces esto es la parte de la implementación de planes de calidad de vida. Entonces no es un trabajo solamente de ahora en que estamos entregando esos fondos, sino viene a ser un trabajo de hace muchos años atrás en que ahora hemos llegado al punto de la implementación de esos planes de calidad de vida. A la fecha, el CERNAM y CIMA han suscrito 28 acuerdos de conservación que permitirán el desarrollo de las actividades de aprovechamiento sostenible de recursos del bosque, beneficiando a más de 3.000 familias y sus integrantes en Ucayali, San Martín, Huánuco y Loreto.